Estamos atravesando la peor sequía de los últimos 50 años. Es un hecho, no llueve lo suficiente para que trabajen las hidroeléctricas, que en un 90% están ubicadas en la región oriental. Sin agua no hay energía eléctrica, y lo que se produce no alcanza para abastecer al país. Por ello, el ministro de Energía anunció cortes de luz de manera temporal. Durante el día de 7 de la mañana a 6 de la tarde habrá necesidad de cortes. Serán de alrededor de 4 horas en el día en la región sierra y en la región oriental, y 3 horas al día en la región costa. Esta medida entrará en vigencia desde este viernes 27 de octubre a nivel nacional, pero únicamente en horas del día. En la noche y en la madrugada, por las condiciones de inseguridad que está pasando el país, no habrá cortes. Cada empresa eléctrica evaluará las necesidades de abastecimiento y tendrá que realizar los horarios de cortes de luz, cuyos cronogramas, según dicen, serán socializados en sus páginas web. Se debe respetar el servicio a unidades como hospitales, escuelas, colegios, e inclusive tener la completa certeza de que cuando entre en funcionamiento el metro, este no tenga pérdida de energía. Además, se hace un pedido a la ciudadanía, pues están conscientes que los cortes de luz afectarán directamente al bolsillo de los ecuatorianos. Pero también viene la contribución del sector productivo, que tenga los propios recursos de generación, poder autoabastecerse en lo posible. Así que todo dependerá del tiempo y del clima para que todo vuelva a la normalidad. Si mejoran las condiciones hidrológicas, si llueve en el país, estos cortes se harán por menos tiempo. Edison Saavedra, Noticias 7.